Ok hermano y hermana ya, ya estamos aquí Hermano, hermana, ya sabes dónde estamos Ya sabes en qué mundo estamos José Leopoldo, cómo está hijo Vita Y Alejandro que renunció al fútbol Para venir a adorar al Dios vivo Porque hay tres partidos o cuatro hoy Y también hay películas en el cine para embrutecernos Y también está José aquí y Carlos Escamilla y esta hermanita linda Ok hermano y Willy Vázquez también, ¿verdad? Decidido a conquistar la vida eterna Claro que sí, pero no hay vida eterna sin Yeshua, sin Cristo ¿Cuál vida eterna sin Cristo, el Mesías? De hecho sin Cristo, el Mesías Hermano, el destino final es Lago de Fuego y Azufre Martínez Camargo Muy bien hermano, pues es la llamada barbacoa Y bueno hermano, pues no hay que minimizar los términos, ¿verdad? Muy bien hermano Hermano, ¿estás bebiendo el vino celestial? Sí señor ¿O todavía estás embriagado de los vinos del mundo? Ya no Ya no hermano, bueno, pues gracias a Jesús hermano Los que estuvimos aquí el jueves, como Germán, ¿no estuvo? No Porque él tiene un trabajo los jueves Ok hermano, este hombre saluda muy especialmente Gracias ¿Cómo viene hoy, bien? Al ciento y el millón Al ciento y el millón, muy bien hermano Ok Más que el ciento por ciento ¿Y no está Juan Castro Sánchez? ¿Cómo estás cuate? Bien, 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 estamos Hermano ¿Ya dejaste de confiar en amuletos? En hechiceros, en magos, en chamanes Juan Castro Sánchez ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Ay, qué milagro Sí, mire Otra vez Qué milagro, qué gusto ver Ah, ok hermano Entonces, por lo que sucedió el jueves Gracias a Yeshua Pues hermano Esta congregación en gran parte Pues está Abusando de Dios, hermano Aquí no es un mercado, ni un carnaval Aunque estemos al aire libre No es, hermano Pues el carnaval De la colonia condesa De los domingos Este es un lugar Que puede ser de grandes bendiciones Y lo es Pero para aquellos y aquellas Que saben a qué vienen Aquí no venimos a recolectar dinero, hermano Ni latas Ni tampoco precisamente a comernos una torta Venimos a estudiar la palabra de Dios Adorar a Dios Y ser, hermano Pues casa de Dios ¿Verdad? Entonces, hermano Hace un mes implementamos Por consejo divino Que pues mejor diéramos la ofrenda Hasta la 1.30 Y lo hicimos Pero vimos resultados Que no son satisfactorios Porque muchos y muchas se van Se van No todos Ok Entonces, vamos a volver al modelo original Hermano Y la vamos a dar hasta el final Y, ok, hermano Esto también Hay otro aviso antes de empezar esto Y aquí está Manuel Fernández Con su Biblia, ¿verdad? Sí ¿Dónde está tu Biblia? Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó La Biblia Increíble Hermano La Biblia no es Tu librito En turno Este es el libro de la vida Nos puede dar vida Y sin él No hay vida Porque la palabra dice Que nacimos muertos En nuestros delitos Y pecados Y si es cierto esto Como todo lo que dice la Biblia Lo es, hermano Pues nacimos esclavizados A Satanás Satanás es el que te tiene atrapado A muchos de ustedes En el alcoholismo A otros, hermano Adictos al trabajo A otros En el sentimentalismo Y la nostalgia Recordando el pasado Que no va a volver jamás Gracias a Jesús Cristo nos quiere dar Una perspectiva De vida eterna, hermano Y esto es Una esperanza De vida eterna Esta esperanza, hermano No es una ilusión Las ilusiones Son del mundo Son del diablo La esperanza Proviene de Dios Esta esperanza Trasciende la muerte Que es tu enemigo Y mi enemigo ¿Verdad, hermano? Ok, hermano Más la muerte Según la Biblia No es nada más La muerte física Sino que Todo comienza Con la muerte espiritual Esta situación De estar muertos Espiritualmente Significa que nuestra alma Está caída Esclava ¿De quién? Del pecado ¿Y quién es el introductor Del pecado? El demonio El demonio Satanás Bueno, entonces Esclavos A la ira De la ira Esclavos De la tristeza De la melancolía A eso Lleva también O ser esclavos De la tristeza Y de la melancolía Muchos los lleva A los fármacos, hermano A los chochos Y también al cáncer Porque también la ciencia Declara, hermano Que pues la amargura La tristeza El resentimiento Poco a poco Va destruyendo Las células De nuestros cuerpos De miseria Más Cristo Ha prometido Darnos un cuerpo Adjudicado ¿Verdad? Pues glorificado Aquí estás ¿Cómo estás? Bien, gracias Gracias a Jesús Por ustedes Hermano No necesitas un peso Para salvarte No necesitas saber inglés O hablar en lenguas Necesitamos estar arrepentidos De nuestras obras Punto Ahí comienza todo Haz un recuento Y yo También, hermano De nuestras obras Son buenas El resultado fue bueno Todo comenzó bien Pero, hermano Con el diablo Comienza bien Al poco tiempo Cae Empieza a caer Y el resultado es un esto Ya se nos pasó La juventud A otros No se les ha pasado La están viviendo Y, hermano Pues la juventud Junto con la hermosura De este mundo Son pasajeras y vanas Y quien apuesta a esto Pues va a perder La apuesta, hermano Porque Queramos o no El tiempo está haciendo estragos En estos cuerpos Y también en el alma, hermano Si quieres que el tiempo Sea tu aliado Ve con el que creó el tiempo Porque el tiempo No se creó a sí mismo Como este planeta No se creó a sí mismo Hay un creador, hermano Y es Jesucristo Yeshúa Ese bendito creador, hermano Que todo lo hizo Por su palabra Vino En el tiempo propicio ¿Verdad? Vino en carne En carne Él es Dios Hecho carne Como niños Hay que recibir este mensaje Amén Aleluya Echa fuera al racionalista Al inteligente Al sabio Al escribo Al filósofo Que trata de Pues, hermano Discernir esto Por medios humanos Esto no es posible Pues, hermano Entenderlo por medios humanos Para esto se nos da El Espíritu Santo Como dice en Primera de Corintios 2 Las cosas de Dios Deben de ser entendidas Por el Espíritu Santo Miguel Salinas Gracias a Jesús Aquí está, hermano Ok, hermano Estamos agradecidos también Porque estamos vivos Hoy Por su gracia Hoy verdaderamente Amanecimos De milagro, hermano No importa que, hermano Tú Cuides tu salud Que hagas mucho ejercicio Que no te metas drogas Eso no, hermano No es la razón Por la cual tú y yo Estamos vivos La razón La razón La razón La razón Nosotros vivos estamos Es que Pues, Yeshua Así Lo ha querido Ahora, hermano Si nos levantó este día No es para ir A embriagarnos Con los vinos del mundo Con las doctrinas del mundo Con el fútbol Con, hermano Con los ídolos De este mundo Cristo Quiere servidores Y servidoras, hermano No es religión esto Hay trabajo Todos los días Y si hay trabajo Hay salario Y ciertamente Él ha dicho Salario abundante Hay para mis obreros Y obreras ¿Qué hacen los obreros Y obreras? Trabajan Trabajan, hermano Pero para el Señor Jesucristo No para el Señor Chedragui Porque el Señor Es muy exigente Y paga poco 12 horas Tienes que entregarle Tu vida, hermano Para que te paguen El fabuloso Salario mínimo De 70 pesos Con 80 centavitos Ok, hermano Todos se lo vamos A dar a Jesucristo, hermano Porque no hay a quien darle ¿A quién quieres adorar? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? Ya no están O si están Pero ya no te quieren O ya se cansaron de ti O llegas ahí Y se enseñorean de ti Hola, Roberto Hola, Andrés ¿Cómo estás? Entonces, hermano Vamos a empezar A ser sensatos Por primera vez ¿No? La Biblia, hermano Dice que todos nacimos En demencia Y en locura O sea, somos unos Perturbados mentales Por eso esta creación Esta humanidad Este mundo Está como está No está así Por los animales, hermano No está así, hermano Por las plantas Y los minerales Está así, hermano Por el ser humano Ahora Hermano Yeshúa quiere dar Vida nueva Quiere derramar Su espíritu en ti ¿Verdad, Macías? Así es Así es Aquí está este teléfono De miseria, cuate Que te lo paso Porque no es la hora De hablar Entonces, hermano Pues entonces Ya lo dijimos Volvemos a dar La ofrenda Hasta el final Y el jueves Primero, Dios Yeshúa Voy a traer una circular Para dar informes Del consejo Que Dios da Acerca de cuál Va a ser la situación De los jueves Porque esto ya Te digo Se convirtió En una casa De ladrones, hermano Aquí está Paquito Así es, hermano Gracias a Jesús Y hermano Pues te digo Aquí no venimos A buscar dinero ¿Quieres dinero? ¿Para qué quieres dinero? ¿Con eso vas a ser feliz? ¿Con eso vas a tener paz? ¿Con eso vas a ser querido? No Se te van a pegar Muchos y muchas Pero por el dinero Hermano Quiero decirte Lo que ya saben Aquí muchos El dueño del oro Y la plata Es Dios El dueño De todos los corporativos Y empresas Es Dios El dueño Tuyo y mío Es Dios Así es La prueba Es que nada Trajimos a este mundo Y ni los más potentados Se han llevado Pues hermano Su calcetín Quien siquiera Bueno Pues hermano Vamos ya A las escrituras Mateo 21 Por favor 12 al 17 Y aquí está Samuel Gracias a Jesús Y Paco 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 eco Ok hermano ¿Cómo estás hermano? Franco M M ¿Qué pasó mi bro? Dios bendice Al final Sí hermano Claro que sí Hermano Hoy puede ser El día de la partida No importa Que tu reporte médico Haya salido positivo O que traigas El nuevo bypass Hermano No importa Reconozcamos El milagro Para ser agradecidos Hermano Si seguimos Quejándonos ¿Verdad? Si le seguimos Imitando a Job ¿A quién hay que imitar? ¿A Job o a Cristo? A Cristo A Cristo Jesús Ok hermano También el individuo Este Job Llegó a la conclusión De que era un piojo Y entonces hermano El bendito Dios Lo invistió de poder ¿Qué quieres? Poder económico Poder espiritual Decídete Daniel ¿Cómo estás? Hermano Dios bendice No se puede servir A dos amos Decídete Riquezas En la tierra Que son pobrezas O Dios Con el dinero No puedes vencer La ira Puedes comprar Chochos Puedes pagar Psicoanalistas Puedes irte De viaje Pero te llevas Pero te llevas tu ira Al crucero O a la playa A donde vayas Por eso vamos a hacer Un ajuste No yo Yeshua Él nos va a decir Este jueves Primero Dios ¿Qué va a pasar Con los jueves? El domingo Va a seguir igual Si Dios lo permite Hermano Entonces vámonos ya A Mateo Por favor Antes de la oración 21 Del 12 Al 17 Por favor Aquí venimos A amarnos Unos a otros Para que saliendo De aquí Le sigamos En este ejercicio Del amor El amor Bíblicamente hablando Claro es Yeshua Es un amor de perdón El que ama Perdona Ya perdonaste A tu papá Y a tu mamá Ya perdonaste A tu antiguo jefe A tu hermano A tu hermana A tu tío Que a lo mejor Te enseñó a tomar O te violó Ya perdonaste A los que se subieron Al microbus A asaltar Y se llevaron Tu cartera Ya perdonaste Hermano A todos Por la gracia De Cristo Tú fuiste perdonado Para que podamos Perdonar El que ha sido Perdonado De sus muchos pecados Que somos todos Pues está en la obligación De perdonar Hermano Ok El amor de Dios También es hablar La palabra de Dios Y no seguir creyendo Que pues La palabra de Dios Solo lo hablan O la hablan Ciertas personas En la iglesia Eso acontece En la iglesia apóstata Unos hablan Que pues denominan O se denominan En el clero Y el pueblo Calla Y escucha Y ya Pues no Eso no es de Dios Hermano Muy bien hermano Vamos a Mateo Para ver lo que está pasando En esta congregación Exactamente Momento hermano No hay prisa La prisa es del diablo La diligencia es de Dios Son distintas Una cosa es estar Hacendosos Diligentes Que es como de cierto Tenemos que estar Para la obra de Dios Y otra cosa Estar ahí En la prisa frenética Del diablo hermano Ve la prisa En los conductores Ahí se ve Muy claramente Ve la prisa hermano En todo Y empieza a hacerle la guerra Porque la prisa También genera miedos Miedos horrendos Ok Y ansias ¿Verdad? Cristo quiere darte poder Para que ya no tomes Como tomas Para que ya no Seas esclavo de la comida Para que ya no seas esclavo De tus sentimientos Y de tus pasiones Y de tus emociones Para que no sigamos deprimidos En la nostalgia O miedosos Y amedrentados Por el porvenir ¿Qué ha dicho Jesucristo Acerca del porvenir? No te preocupes por él Mirada a los lirios Mirada a las aves Del campo Mirada a los animales Dios les provee todo Hermano Nos falta fe Nos falta fe En Yeshua Ok hermano Muy bien ¿Ves hermano? Ya acabaste de vender Tu cigarrito Que bueno Porque queda perfecto El texto Aquí no venimos A conseguir cigarros Ya trae tus cigarros Porque interrumpes Al hermano Hermano ¿Me vende un cigarrito? Ok hermano Veamos entonces Mateo 12 al 17 Estos versículos Tenemos que verlos Pues en dos sentidos ¿Verdad? La purificación La purificación De el templo Como dice aquí En el encabezado Abarca dos cosas Principalmente La purificación De nuestras almas Porque ese es el templo En donde Dios se instala Y la purificación De nuestras almas Tiene que ver con la purificación De nuestras culpas O el perdón O el perdón De nuestras culpas Dicho perdón Tú lo encuentras Por fe en Jesús Porque Él derramó su sangre Para que todas las culpas Ese fardo que estás cargando Y que nos lleva A muchos tipos de adicciones Y vicios E idolatrías Hermano Y acarrea tantos males Puede ser vencido Pueden ser limpiada Hoy tu alma Por la fe en Jesús En su sangre preciosa Es la sangre de Dios Es la propiciación Por nuestros pecados No podemos hermano Limpiar nuestras culpas Con dinero ¿Cómo estás hermano? Ok Hola Daniel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok mal Pero aquí estás Con Yeshua Esperemos que hermano Hoy empiece a ser Pues el día de la salvación Para ti Que hoy empieces a vivir Ya hermano En el poder En el amor de Dios Y aquí está Rafa también Bendito es Entonces te digo hermano Esta purificación del templo Es en doble sentido La primera La más importante Es que el alma nuestra Tiene que ser purificada En otras palabras jurídicas Justificada Por la sangre Del Cordero Que para eso fue derramada Para justificación Santificación Y también redención Pero el otro sentido De la purificación del templo Es también hermano Pues a nivel congregación Y este es el caso Que estamos viviendo Una congregación Que está hermano Pues no lo puedo decir De todos Pero de un gran porcentaje De esta congregación No están tomándose Las cosas en serio La palabra de Dios Hermano Es bendita Pero también es Fuego consumidor Y como lo dijimos El jueves Es un lugar de juicio Más vale entonces Venir hermano Discerniendo A qué venimos hermano Y por eso Pues va a haber El movimiento El movimiento que va a haber Ok Y entró Jesús Yeshua En el templo De Dios En aquel entonces Hermano Todavía templo había ¿Verdad? El templo que había Restaurado Herodes Aquí está Pedro También Gracias a Jesús Y Marquitos ¿Verdad? Ok Marquitos Enríquez También hermano Gracias a Jesús Abre tu Biblia Marcos Enríquez Porque la ofrenda Se va a dar Hasta el final Ok hermano ¿Cómo que ya no me voy A poder ir a la Una y media? Ya no va a poder ir Ya no hermano Y el jueves Pues tendrás que Pensártela dos veces Si vienes Porque lo más seguro Es que el señor Va a confirmar Que se suprima La ofrenda del jueves Y punto Ok hermano Y tengamos disponible Un jueves Para venir a adorar A Dios Sin dinero Y venir un domingo Hermano Para adorar a Dios Y aparte recibir La ofrenda Ok Pero lo confirmamos El jueves Porque lo quiero pasar Por escrito Ok hermano Entonces Yeshua Entró en el templo De Dios El templo Que había sido Restaurado por Herodes No a mí Ok Pero en realidad Hermano Cristo quiere entrar A tu alma Dice la iglesia apóstata Que quiere entrar A tu corazón Eso no es cierto Dios no entra Al corazón Mi corazón Está consoñoso Mi corazón Es perverso Mi mente está torcida Y la tuya también Vamos a recibir La mente de Cristo Y el corazón de Cristo Esto es totalmente Nuevo hermano Ya le pasaste el dato De que no hay ofrenda Dios bendiga hermano Muy bien No si hay Pero al final Y por lo pronto Buenas tardes ¿Cómo estás? Ok hermano Yeshua quiere entrar En ti Yo estoy a la puerta Dice en Apocalipsis 3 17 al 21 Versículos completos Mensaje a la odisea La iglesia en la odisea Tienes que dejarla entrar Tienes Si quieres Si quieres que Dios Gobierne tu vida Si estás cansado De ser gobernado Por Satanás Ve con Cristo Él te va a dar Vida nueva hermano Te va a quitar Va a absorber Tus culpas Las que te llevan Al trago A la masturbación A la fornicación Y a darte golpes De pecho Falsos hermano Entró Jesús En el templo de Dios El cual todavía estaba Pero este templo Al cual entró En el año 70 ¿Qué le sucedió? Fue destruido Fue destruido Y había dicho esto Yeshua antes ¿Verdad? En profecía Y así sucedió La historia lo registra Y hermano Ahora hermano Debes entender Que el templo de Dios Es la iglesia Del Dios vivo Que Dios no mora En templos De piedrita No está en el En el muro De los lamentos No está en el Vaticano No está en el Tíbet No está en las pagodas No está en nuestros corazones No está en el En el cielo Que vemos Está en el tercer cielo Ese cielo No lo podemos ver Con estos ojos Pero por fe Entramos a él Y ahorita lo vamos a mostrar Con fe Porque todos vamos a orar Todos vamos a aclamar Deja de creer hermano Que un sacerdote Bueno en su propia opinión O un pastor En su propia opinión Puede interceder por ti Por mí Aquí el único intercesor Es el Mesías Amén Y el Mesías es Dios Se llama Yeshúa Así es Ok hermano Entró Yeshúa En el templo de Dios El cual hermano Ya no era casa de oración Ya no era casa de estudio Ya no era un lugar Santo Al contrario Los mismos sacerdotes Habían profanado el templo Lo vemos esto Desde el tiempo De Pues hermano De Nadab De Abiú O de los hijos De Elí También Ya para los tiempos Del Señor Yeshúa Esto hermano Era un mercado Y eso es lo que En gran parte Es esta congregación Pero no por causa Pero no por causa de todos Sino por causa De algunos Y de algunas Que no entienden Que este no es un comedor Público Ni religioso Es un lugar de estudio Y de oración Así es Así es La sana doctrina Hermano Así es Entró Yeshúa En el templo Y echó fuera Todos los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Todo esto Acontecía Porque hermano Pues los pecadores Los israelitas O los que habían creído También en el Dios De los israelitas Presentaban sus ofrendas ¿Verdad? Sí Diferentes tipos De ofrendas Y de holocaustos Para expiar Por sus pecados Pero hermano Todo esto Era sombra y figura Del verdadero sacrificio Que es el de Yeshúa El cual ya se Efectó en la cruz Hermano Ahora hermano Nuestra alma Está sucia Y él quiere limpiarla Está sucia de culpas Está sucia Porque está llena También de raíces De amargura Que Yeshúa Te las quiere quitar No vamos a poder Solos hermano No podemos Autocambiar No hay evolución Hay solamente Involución Sin Cristo Involucionamos No hay filosofía No hay religión No hay hermano Doctrina Suficiente O capaz hermano De regenerar De transformar A los pecadores Solo la fe En Yeshúa Permite que el Señor Entre y limpie Tu alma Porque está llena Como la mía Sin Cristo Estaría Llena de ladrones Llena de codiciosos Llena de ladrones Llena de ladrones ¿O qué no? Ok hermano Y hermano Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Y de estudio Será llamada Más vosotros Más vosotros Más vosotros La habéis hecho Cueva De ladrones Hermano Si estás con Yeshúa Tu templo Tu alma Todo tu ser Es templo Del Dios vivo ¿Verdad? Porque servimos A Dios También con el cuerpo No hay nada más Servir con el alma Como muchos Y muchas Pretenden No pues yo Si le doy Mi alma Al Señor Pero no Mi cuerpo Ese se lo doy A la fornicación Al mundo Debemos de recordar Que al infierno O lago de fuego Y azufre Se va con todo Y cuerpo Ahora no lo digo esto Para que Nos asustemos Sino simplemente Hermano y hermana Para estar Pues en el debido Temor ¿Verdad hermano? A Dios No miedo a Dios Quien le tiene miedo A Dios Todavía no conoce A Dios Así es Y no puede tener Oración o comunión Con él Porque le tiene miedo Una cosa es temor Otra cosa es miedo El temor a Dios Es una revelación Que el mismo Espíritu Santo Hace Y es vida Porque con temor Nos apartamos del pecado Hermano En el pecado No hay poder Pareciera que hay poder No hay poder Ve como terminan Ve como tú y yo Terminamos Hermano Deja que Dios Limpie tu casa Tu alma Todo tu ser Y hermano Pues también va a limpiar Esta congregación Porque aquí hermano Ya nada más Muchos vienen Que a comprarle Un toquecito Al hermano Que a comer Hermano He visto cosas Aberrantes Bueno hermano Y vinieron a él En el templo Esos ciegos y cojos ¿Quiénes son esos ciegos Y cojos? Somos ciegos Hermano No vemos todavía Jesús No somos ciegos Para el pecado Evidentemente Para eso No somos ciegos Ni cojos Tampoco Ni cojos hermano Ahí sí Pues hermano Dejamos la silla De ruedas Y nos levantamos Para pecar ¿Quieres que Dios Te abra los ojos Con su colirio? Cree en él Cree en Yeshua Recibelo Como hermano Tu padre Tu madre Tu hermano mayor Tu amigo fiel Tu consejero Tu roca fuerte Es el único bueno No hay uno bueno Muchos presumen De su bondad Sobre todo Los políticos A la hora De las elecciones Uno que otro pastor También hermano Pero para nosotros No hay más que un pastor Hermano Nuestro amado Yeshua ¿Lista? Eso es del espíritu Dios bendiga Ok Claro que sí Ok hermano y hermana Vinieron a él En el templo Ciegos y cojos También vinieron Adictos Y viciosos Vinieron Narcotraficantes Cansados Vinieron prostitutas Cansadas De entregar sus cuerpos Por una miseria Y también hombres Que se prostituyen Por dinero Vinieron Personas Que habían gastado Todo su dinero En médicos del mundo Para que le sanen Y nada Habían recibido Porque hermano Todo lo podemos Y debemos recibir Directamente De nuestro amado Padre bendito Quiere además Quitarte Un miedo Muy grande En los seres humanos Y una realidad El miedo A la soledad Hermano Horrible Soledad Él Sí Sabe acompañarnos Es compañía 24 horas al día Así es Hermano El que quiera Ser el primero Sea el último Humíllese El que se humille Será exaltado ¿Cómo nos humillamos? Muriendo a la carne Haciendo morir Nuestras obras Viviendo en juicio Crucificados Con Yeshua Así como Yeshua La cabeza del cuerpo Se crucificó También nosotros Debemos ser crucificados Porque si no lo hacemos La ley nos juzga Ok hermano Vinieron a él ¿Ya fuiste a él? Para que te sane Para que te cure Ok hermano Pero los principales sacerdotes Y los escribas Sabios en su propia opinión Prepotentes Todos lo somos Dentro de nosotros Hay un escriba Un intérprete Un fariseo Un legalista Que debe de ser muerto Destruido Que no salga Ok hermano Vinieron a él Estos hermanos Viendo las maravillas Que hacía Y hace Y quiere hacer Hoy en ti Para que ya no sigas Preocupado Angustiado Afanado Comiéndote Las uñas Bebiéndote Todo el tonayan Del Oxxo O todo el whisky De la naval Toda la programación De la tele O chutarte Toda la programación Del canal Que idiotiza Todos los canales Especialmente El llamado Canal Enlace Con el cual Te enlazas Con Satanás Rápido Hermano En la televisión Está Satanás Más que nunca Hay programas 24 horas al día Católicos Luteranos Protestantes Pare de sufrir Hermano Espero que estés Discerniendo A la hora De que ves Esos programas ¿Verdad? Porque si no tienes Discernimiento Mejor no los veas Le vas a acabar Creyendo Al pastor Franklin De pare de sufrir O a Bergoglio O a Bueno También hermano Ok hermano Muy bien hermano Gracias a Yeshua Pero los principales Sacerdotes Viendo las maravillas Que Pues crujían Los dientes De envidia ¿Verdad? Porque ellos Aunque conocían Todo el Pentateuco Y toda la Cábala Y hermano El libro de los orígenes Y lo que quieras El libro de Enoch Y el Todo No tenían Poder y autoridad Cristo si Tenía poder Y autoridad Y esa autoridad La confirió Al miserable De Pedro Y Pablo Como tú y yo Pedro Un iletrado De primera Y el otro Pablo Pues letradísimo Se creía tanto Que empezó a matar Seguidores de Cristo Pero hermano Fue redargullido Fue tumbado De su corcel negro Tú también Ya hermano Te tumbaron De tu coche Ok hermano Aquí está este hermano Gracias a Jesús Gracias igualmente Que bueno Porque nos vamos A cargar para orar Ok hermano Si quieres que se abra El cielo No des ofrendas No les creas A los pastores Si quieres que se abra El cielo Las ventanas del cielo Se abran Ora Clama No des ni un peso No esperan Ni medio centavo Tuyo Nada es tuyo Nada es mío Si hacemos algo nuestro A la hora de que lo perdamos Que es categórico Va a doler Y nos va a llevar Al reclamo Inclusive puede llevar A la blasfemia Como llegó el Job A condenar a Dios Para justificarse Algunos el suicidio Otros Claro que si El suicidio Verdad Veneno de ratas Y órale Bueno hermano Viendo las maravillas Que hacía Ya te digo Que quiere hacer Y las va a hacer Si empiezas a vivir Hermano Como él Quiere Por su gracia Si empiezas a vivir En sus obras Las que de antemano Preparó Para que tú y yo Nos gocemos Y hermano Haciendo morir Nuestras obras Horrendas Esclavizantes Y opresoras Y hermano Fíjate Y a los muchachos Aclamando En el templo Aclamaban a Yeshua Los muchachos Los jóvenes Los niños Porque él dijo Que el reino Es para los niños Y que si no Nos volvemos Como niños No entraremos En el reino De los cielos Pero ya hoy Hay que entrar En el reino De los cielos Aunque sigamos En la tierra Para empezar A vivir hermano Como peregrinos Como extranjeros No como residentes De este mundo Aquí tú y yo Si seguimos Por la gracia Reinaremos Con Cristo Mil años Pero por lo pronto Como extranjeros Y peregrinos Como también Abraham Como Isaac Como Jacob Moraban en tiendas No echaban raíces No eran colonos Ni querían hermano Ok hermano Ya también está aquí Federico Que ya salió Y va a salir más Gracias a Jesús Hermano Porque la cartomancia No salva Ok hermano Así es hermano Así es Deja ya de creerte El gran cabalista Hermano O hermano El gran exorcista Y empieza a vivir En amor Porque hablan todos En lenguas Que bueno Exorcizan todos Demonios Que bueno Entienden todos Los misterios del mundo Que bueno Pero si no tengo amor No hay nada hermano No hay reino De los cielos Ok hermano Muy bien Ok hermano Y viendo las maravillas Los muchachos Aclamaban Ellos si creían En cambio Los adultos Los egresados De la escuela Los muy cultivados Y leídos Así es Esos no vieron Nada No lo vieron Tenían a Dios Enfrente No lo vieron Increíble hermano No lo vieron Su sabiduría Les estorbó Como la sabiduría Humana estorba Deja de creerte El licenciado Hermano O el gran Hermano Erudito ¿Cuál eruditos? Eruditos Palmal Para eso si somos Muy buenos Para elucubrar Honoris causa Hermano Ok Honoris causa En pecado hermano Es lo que tenemos Hermano Doctorado Ok hermano Aclamando en el templo Y diciendo Osana Al hijo de David Y se indignaron Hermano ¿Por qué? Porque los muchachos Los niños Si recibían a Yeshúa Pero ya lo entiendes ¿Verdad hermano? Hay que recibir a Yeshúa Como niños Pero arrepentidos No como infantiles No como niños Hermano Caprichosos Perrinchudos Que Chantajistas Y que además Odian la disciplina No hermano En eso no hay que ser niños Así es Y también hay niños Malvados Que matan Ni hacen bullying Y le dijeron Oye lo que estos dicen Y Yeshúa les dijo Con la palabra Les citó el salmo Ocho Increíble Si Nunca le hice De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste O perfeccionas La alabanza Y la adoración Amén ¿Ves como hay que orar Hermano Como niños Pero hermano Con discernimiento Y dejándolos ahí Hermano Con la autoridad Que solo él tiene En nada Amedrentado Por estos fariseos Que pues normalmente Llegaban con sus Pues con sus guaruras Con sus guardias ¿Verdad hermano? Para intimidar Pero a Yeshúa No le intimidaba Nada de eso Hermano Como tú No te debes De dejar intimidar Tampoco Creernos ¿Verdad hermano? Autosuficientes Porque el que se crea Autosuficiente Ya Ya se deslizó Nosotros más bien Somos insuficientes Con él Somos suficientes Pero gracias a él Hermano Ok Y dejándolo Salió fuera de la ciudad A Betania Y posó allí Ok Quiere posar en ti No temporalmente Quiere entrar en ti Para hermano Llevarte a vida eterna Vamos a dar gracias Hermano Amado Padre Aquí estamos Nuestro amado Yeshúa Y te damos gracias Porque Por tu divina misericordia Señor Podemos creer en ti Señor Podemos no solo creer en ti Podemos Señor Obedecerte Porque obedecerte Es vida Señor Porque tu mandamiento Es uno y solo uno Señor Que nos amemos Unos a otros Como tú nos has amado Esto quiere decir Señor Que si tú nos amaste Perdonándonos Horrendos pecados Señor Liberándonos de muchas culpas De todas nuestras culpas Señor Quitando la condenación Es menester Que también nosotros Por tu Espíritu Santo Vivamos perdonando Señor Perdonándonos Setenta veces siete Señor El que va a poner límites El que disciplina eres tú Y no nosotros Señor A nosotros nos corresponde Señor Vivir en este amor Que es poder Que reporta alegría Que reporta gozo Señor Y que provee autoridad y poder Señor Tu poder y autoridad En nuestras vidas Te damos gracias Yeshua Porque vertiste tu sangre Para darnos libertad Señor Y pues Señor Estábamos de esclavos De esclavas Viviendo en Egipto Señor Sujetos y sujetas Al yugo faraónico Es decir Al yugo satánico Señor Esto quiere decir Que éramos esclavos De la ira Del orgullo De los celos De la envidia Del victimismo Señor De la fornicación De la glotonería Señor De la religión De pasiones De sentimientos De personas De objetos Presos también Por estar dependiendo Del dinero Y amándolo Señor Como si el dinero Como si el oro y la plata Fueran O pudieran proveernos algo Señor Gracias a ti Yeshua Porque tú nos has descubierto Quienes somos Quien eres Señor Que estás haciendo Y que estás por hacer Señor Hoy confesamos Señor Por tu gracia Que somos polvo y miseria Y que sin ti Somos marranos Perversos Señor Idólatras Gusanos Es poca cosa Señor Solo Señor Aquellos y aquellas Que lleguen a hacer Este juicio Señor Sin Señor Concesión alguna A la criatura vieja Van a estar ungidos Señor Por tu poder Gracias también Porque estamos vivos Este domingo Por tu gracia Y sabemos que hoy Hoy puede ser El día de la partida O del cambio repentino Y abrupto Señor Pero está escrito Que los que crean en ti Que eres la roca fuerte No quedarán confundidos Señor Sino más bien Maravillados Señor Porque tus obras Son maravillosas Son excelsas Son sublimes Señor Y tú quieres hacerlas En nosotros Señor Doblega nuestro orgullo Bendito Salvador Infórmanos Señor Redargulle Señor El dasalma Señor Esta tarde De pecado Justicia y juicio Para que Señor Puedas tú entrar en ellos Señor Y empezar a restaurar Empezar a sanar heridas Que ningún doctor Ninguna medicina Puede sanar Señor Que ninguna religión Señor Ningún ángel del cielo Ningún hechizo Ninguna droga Ninguna planta Puede sanar el alma humana Solo Jesucristo Nadie puede más que tú Señor Y celebramos tu victoria Sobre la muerte Señor Gracias por haber vencido A la asquerosa muerte Porque Señor Esta nos tenía Privado Señor Y muerto Señor A ese miedo Al morir A morir Señor Que muchos En la bravuconería Negábamos Señor Pero a la hora De la hora Señor Pues se veía Que cobarde somos Y sí Señor Lo somos Y lo confesamos Pero tú eres Espíritu de valentía Señor Derrama este espíritu En las almas Padre celestial Y ayúdanos Señor A seguir cada día Hasta que nos quieras Sacar de este mundo Y de este cuerpo Gracias tu nombre Por tu espíritu santo Yeshua Amén Amén hermano No Pedrito Vamos al salmo 21